Lamentablemente por este estado de excepción y lo que vive el país, el Deportivo Cuenca informó que el partido amistoso, la noche de campeones, quedó suspendida. El partido que se iba a jugar entre los campeones del Deportivo Cuenca en el 2004, frente al equipo de las Leonas, el equipo femenino que quedó campeón en la Superliga 2019. Sin embargo, se confía que las Leonas puedan jugar sus partidos correspondientes a la Copa Libertadores, que se disputarán en la capital de la República. El día de hoy, el Club Deportivo Cuenca confirmó oficialmente la no realización de la denominada Noche de Campeones, que en principio iba a desarrollarse el pasado viernes 4 de octubre. Debido a las movilizaciones, iba a reprogramarse para este martes. El partido iba a congregar a la mayoría de jugadoras que le dieron al Club Deportivo Cuenca el Campeonato Nacional del 2004, frente a las Leonas, campeonas de la Superliga Femenina, que este miércoles viajará a Quito para la realización de la Copa Libertadores, evento internacional que a su vez arranca este viernes 11 de octubre supuestamente. Dentro de este certamen, en lo que compete al Grupo B, Deportivo Cuenca estaría enfrentando el 11 de octubre a estudiantes de Caracas, el 14 de octubre al equipo boliviano de Mundo Futuro y cerraría el grupo enfrentando a Ferroviaria el 17 de octubre.